Los 180 cubanos que en la noche de este martes salieron de Costa Rica continúan sin contratiempo aparente en la ruta establecida para llegar a su destino, Estados Unidos. Así es, Karen. Es el primer grupo de unos 8 mil parte de una crisis humanitaria generada hace dos meses luego de que Nicaragua cerrara su frontera el pasado 15 de noviembre. Ricardo Quintana sigue la noticia y a los cubanos en esta trayectoria. Ricardo está aquí presente. Adelante, Ricardo. Bueno, Alfredo Karen, como rotundo éxito calificó el gobierno de Costa Rica este primer ejercicio que ha llevado a los cubanos hacia El Salvador como primera instancia. Se conoció además que el gobierno de Cuba coopera sin reparos en la emisión de pasaportes de aquellos cubanos que perdieron el documento en esta difícil travesía. Será en las próximas horas cuando lleguen a través de la frontera con Guatemala al estado de Chiapas, México. Me siento bien, me siento feliz porque ya me voy ya. Estoy bien, estoy bien contento. A su paso por el territorio guatemalteco recibieron igual caudal de solidaridad. Son gentes que vienen buscando el sueño americano, como muchos huchatenses y como muchos chapanecos y mexicanos que también tenemos el deseo de llegar a los Estados Unidos. En Ciudad Hidalgo, ya en territorio mexicano, reciben el permiso para transitar por el país azteca para llegar, como puedan, ya sea vía aérea o terrestre, a la frontera de la Unión Americana. Los cubanos no vienen buscando comida. Lo que ellos vienen es buscando el medio de transporte para llegar a la estación migratoria y hacer sus trámites para irse, porque allá los están esperando sus familiares con los brazos abiertos. 180 cubanos cerraron un capítulo de largas semanas de dura convivencia, lapso que llegó a hermanar hasta desconocidos en una dramática lucha contra el tiempo. Dejo a mi hermano aquí, pero sé que él se va pronto también. Es duro, es duro porque estamos lejos de casa, porque dejamos mucha gente querida detrás. Y es duro también por perder a nuestro padre. Hacía menos de un año que debemos perder a nuestra madre también. A su arribo a San Salvador pasaron el rigor de la documentación migratoria y luego a los ómnibus que se encargarían de la parte terrestre de este periplo. Ya quisiéramos que todos viniéramos para acá. Es lógico que somos cubanos y queremos un paso de avance, pero bueno, se espera que pronto estén iguales como nosotros, pero lo que pasa es que todos no podemos salir a la vez. Antes, en el aeropuerto de Liberia, Costa Rica, el canciller los despidió en la aeronave de la empresa Avianca que los condujo a El Salvador. En nombre del gobierno de Costa Rica y del señor presidente y el mío propio, por supuesto, quiero desearles muy buen viaje, no solo en el que inician ahora en esta vía aérea, sino en el viaje de la vida, una vida próspera y feliz para cada uno de ustedes. En la cruz quedan muchos cubanos que no cuentan con el dinero, 570 dólares que cuesta el viaje, pero que no serán abandonados a su suerte, según dijo la directora de emigración al colega Mario Vallejo de Univisión 23. Vamos a ir viendo cuántas personas pudieran estar en esa situación. Tampoco aquellos que prendieron su pasaporte en esta travesía. Y en tal sentido, dijo la funcionaria de la Embajada de Cuba en San José, coopera con el gobierno tico. Ya tenemos la colaboración de parte de la Embajada de Cuba y ellos nos van a facilitar los documentos a la mayor brevedad posible, con un plazo diferente al que es el plazo ordinario. Gobierno de Centroamérica se reunirán en Guatemala el lunes para evaluar el resultado de la primera evacuación y rectificar lo que sea necesario para la próxima transportación o simplemente continuar, Alfredo, en esta misma dirección. Muchas gracias, Ricardo. Gracias.